Esta meditación te será de mucha utilidad para cerrar el 2021 e iniciar el 2022. En realidad, no es sólo una meditación para recibir el año nuevo. Es una meditación que te ayudará a soltar y fluir cada día del nuevo ciclo que está por comenzar. Arcángel Metatrón estará dispuesto a guiarte y conectar contigo siempre que tú se lo permitas y le abras tu corazón. Comenzamos. Observa fijamente el cubo de Metatrón por unos momentos. Ponte en una posición cómoda. Si eliges estar acostado, sólo vigila no quedarte dormido. Es mejor si estás sentado con la espalda herida. Si estás en una silla, coloca las plantas de tus pies en el piso. Si estás descalzo, es mejor. Cierra los ojos. Y pon la imagen del cubo de Metatrón en tu entrecejo. Mantén la tensión en tu respiración. Haz conciencia de cómo estás respirando. Si llega a tu mente algún pendiente o pensamiento, sólo envuélvelo en amor y déjalo pasar. No te enganches. Ahora, inhala profundamente por la nariz. Al hacerlo, infla tu abdomen. Sostén el aire. Sostén el aire por unos segundos y siente cómo el oxígeno contenido impacta en tu cuerpo. Exhala suavemente. Exhala suavemente por la nariz y contrae el abdomen. Sigue el ritmo. Inhala profundo. Infla el abdomen. Sostén el aire. Exhala despacito por la nariz y contrae el abdomen. Vuelve a tu respiración normal, asegurándote de seguir respirando profundamente. Recuerda mantener la imagen del cubo de Metatrón en tu entrecejo. En este momento, visualiza dos esferas de luz. Una proviene del cielo y la otra del centro de la madre tierra. Son esferas de luz muy blanca, cristalina y muy brillante. La esfera que viene del cielo ha sido enviada por el ser supremo y va bajando hacia tu cabeza. La que viene del centro de la madre tierra va subiendo y se dirige a tus pies. Al llegar a ellos, siente el calorcito y el cosquilleo de la luz envolviéndolos. Y mientras esto sucede, los dedos de tus pies se relajan. Tus pies se relajan. La esfera de luz sigue subiendo. Envuelve y relaja tus tobillos, pantorrillas, rodillas, tus muslos, llegando a la cadera y al área de tu ombligo. Suelta. Relaja. Ahora, centra tu atención en la esfera que baja del cielo. Empieza a cubrir tu cabeza. Siente esa sensación de cosquilleo en el cuero cabelludo. La va envolviendo. Llegando a la altura de tu rostro, va relajando tus ojos, mejillas, boca, tu mandíbula. Ahora, relaja y respira profundo. Continúa bajando y llega a tu cuello. Ahora a tus hombros, cubriendo tu espalda. Todos tus músculos se van relajando. Suelta. Respira. Ambas esferas se encuentran en el área del ombligo y se funden para formar una sola. Ahora, estás envuelto en una sola esfera de luz que te protege, te llena de amor y de paz. Siente como ese amor impacta en cada parte de tu cuerpo, en cada órgano y en cada una de tus células. Te sientes ligero. Expándete. Fúndete en esa hermosa luz. Ve más allá de tu cuerpo. Recuerda que eres un ser ilimitado. Disfruta de esa hermosa sensación. Repite mentalmente. Me siento amado, bendecido y protegido. Me siento amado, bendecido y protegido. Me siento amado, bendecido y protegido. Ahora, siente la temperatura que rodea tu cuerpo y observa cómo te sientes. Frente a ti, se acerca una esfera de luz muy grande. Es de un color blanco diamante, con destellos de los siete colores del arco iris. Además de un dorado hermoso. Es Arcángel Metatrón. Quien te envuelve en su esfera de colores, siente su vibración y la fuerza de su energía. En este momento, te pide que te subas al barco de la alegría, que es el cubo de Metatrón. Entra en él, sintiendo la energía de paz y bienestar que te transmite. Arcángel Metatrón trae en sus manos una rueda. Es la rueda del tiempo. Te la muestra y te enseña que esta rueda, al girar hacia atrás, va al pasado. Y al girar hacia el frente, va al futuro. Te pide que la gires lentamente hacia atrás. Y en cuanto empiezas a hacerlo, empiezas a recordar esas vivencias y momentos que has tenido de dolor durante este año o durante el día. Te entrega un globo y dentro de ese globo, vas a poner todos los momentos donde hayas experimentado miedo. Recuerda esos momentos donde hayas experimentado enojo y ponlos dentro del globo. Recuerda los momentos donde hayas experimentado enojo y ponlos dentro del globo. Recuerda los momentos donde hayas experimentado enojo y ponlos dentro del globo. Recuerda los momentos donde hayas experimentado frustración, envidia o cualquier otro sentimiento negativo y ponlos dentro del globo. Ahora, da gracias a todos esos momentos que te llevaron a evolucionar, a aprender y a entender cómo no quieres seguir viviendo. Y te enseñaron que esos estados provocan una baja vibración y este es el momento de empezar a cambiarlos. En este momento, Arcángel Metatrón te invita a soltar ese globo. Observa cómo va subiendo, cómo va subiendo. Sale del planeta y se sigue alejando hasta verse como un punto diminuto parecido a una estrella. Acabas de liberar esa energía, ya no te acompañará más, porque aquí y ahora la has liberado de tu vida. Puedes sentir la calidez y la paz que te provoca liberar y estar dentro del cubo de Metatrón recibiendo su energía. Ahora, eres consciente de que tú y solo tú puedes hacer que esto suceda. Arcángel Metatrón te dice, esa baja vibración solo tiene la importancia que tú le des. Y eso depende de tu actitud, de si te centras en la gratitud por lo que te enseña o te centras en el dolor por lo que te provoca. Este es el momento de centrarte en esa energía con la que quieres empezar el nuevo año o el nuevo día. Pon tus manos en el corazón y empieza a recordar los momentos que te hicieron feliz. Como ese momento en el que recibiste una buena noticia y guárdala en tu corazón. Recuerda momentos de felicidad con tus amigos, tu familia, tu mascota y guárdalos en tu corazón. Recuerda un momento en el que te sentiste abundante y afortunado y guárdalo en tu corazón. Recuerda un momento de agradecimiento o alguien que te enseñó algo importante y guárdalo en tu corazón. Recuerda todas esas hermosas vivencias y guárdalas en tu corazón. Dale las gracias a todos esos momentos que te enseñaron a vibrar alto y a descubrir cómo realmente te gustaría que fuera tu vida. Y Arcángel Metatrón dice Lo has hecho muy bien, ahora gira la rueda hacia adelante y a medida que la vas girando y estando dentro de este cubo, visualiza todas las experiencias positivas que te gustaría experimentar en este nuevo comienzo. Como por ejemplo, esos viajes que siempre has querido hacer. Estar 100% sano Encontrar esa pareja que has estado buscando. Visualiza a esa persona que te va a acompañar en tu desarrollo personal y espiritual. Visualiza todo lo que harás para tener un cuerpo sano y saludable. Visualiza todo lo que has procrastinado y que es momento de llevar a cabo. También visualiza cómo fluye y aumenta tu economía. Visualízate conectando con tu misión y haciendo lo que realmente te gusta. Visualiza en armonía tu relación de pareja. Visualiza ese embarazo que tanto deseas. Visualiza durante los siguientes minutos todo lo que llevas tiempo deseando. Afirma, yo, di tu nombre, me siento feliz y agradecido por haber logrado parte o todos mis objetivos. Y siente la felicidad de que ya se han manifestado. Esta es la clave. En los siguientes minutos, visualiza tus logros. Y tómate el tiempo de sentir y vibrar los logros y éxitos. Todos están ya en este gran cubo de manifestación. Y cada vez que lo desees, conecta y súbete a él. Siempre recuerda que es nuestro barco de la alegría. Arcángel Metatrón te dice Muy bien, lo has hecho muy bien. Siente y escucha tu respiración, tranquila y pausada. Toma una inhalación profunda y lentamente empieza a mover tus pies, tus piernas, tus caderas, tus brazos, tus manos, tu cuello, tu cabeza y estírate. Conecta con los sonidos de tu entorno y regresa aquí y ahora. Abre tus ojos y disfruta de este nuevo inicio. Gracias. Si te gustó esta meditación, compártela. Recuerda darle like, suscribirte y dar click a la campanita. Namasté.